Mucha elegancia, no te compares, homi, hay niveles Puro West Coast, a la quinta somos fieles Somos conocidos casi a todos los hoteles Nos miran de la fiebre con los mejores fieles Baby, dime tú qué quieres No te preocupes por esas mujeres Fía MP, A-L-M-A-N, como Dio, D-O-B-U-S-E El día que me muera ya está en la cruz En mi funeral ya está en la llena luz Todos con las guapas y mucha luz Quiero ver que mato a todos mis dudes Y esto que tiene toda una reminiscencia Como una base rítmica que platicábamos Ahorita Zay y yo Que parece como si fuera Holiday de Madonna Pero en versión Hip Hop Lo tenemos aquí en la posición número 27 Que la verdad es que a todos nos atrapó de inmediato Era imposible dejar